Este es el rostro de Eduardo Porto Carrero Vilela, de origen peruano, que ha sido capturado por el presunto cometimiento de estafa. El ahora detenido fingía tener habilidades para sanar todo tipo de enfermedades. Aprovechándose de la ingenuidad de la gente que le entregaba dinero, los convenció de sembrar su dinero para aparentemente convertirlo en oro. El día 15 de junio, Porto Carrero se había hecho entregar la cantidad de 1.100 dólares para realizar un acto en el que supuestamente iba a enterrar esta cantidad de dinero en una de las habitaciones de un domicilio y que este dinero se iba a convertir en seis quintales de oro. Otras acciones policiales permitieron la recuperación de varios electrodomésticos aparentemente robados y la detención de 46 detenidos por diversas infracciones. En Loja María del Rocío Coronel, 24 horas.